Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el Let's Play del Dark Souls. Con nuestra protagonista que se llama Paquita. Prepare... Prepare to die. Eso, espérate para morir. Vamos a ir por abajo, a ver qué pasa por abajo. Muerte y destrucción. Me dijeron el otro día que tirara por el papá y yo, pues tiro el papá. He venido antes de una alcantarilla de mierda y digo, se quería por la alcantarilla de mierda. Pa' arriba tiene pinta de que yo sé que me van a empujar o algo pa'l paseo. La mierda... Me decía que estaba roto el tío. Hace todo pa' ir pa' arriba. Está roto. ¡Eh! Vale, ya lo he liado. Después en ti. ¿Esto ya no sube después o qué? Te queda la palanca. Ah, vale. Tú... Vale. Yo me quito corriendo y digo, yo tengo una trampa o algo raro, yo qué sé. Bueno, es el de solo uno, aquí estos dos malos. Como un cabrón. Este si lo demás... Bueno, venga. 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 ¿Qué puedo dar? ¿Te gustó? Venga. Corre lo pintado, macho. ¿Con cuanto a la pared? ¿La espada? ¿Todo quedó? Pues nada. No te lo doy mentira. ¿Me tiene palanca? Sí, ahora. Ah, ahí está, vale. No, los sensores no te dejan en el vacío en sí. Siempre pueden subir o bajar. Vale. De aquí. De camino. Aquí también hay camino. Aquí también hay camino, digo yo, ¿no? O no. No, por aquí hay camino. Ah, vale. Es la escaderita, vale. Uh. Bueno, no, no. Bueno, por este caso me hago mucho daño. A ver, ¿qué tiene ahí? Alma. La rompe y te da alma. ¿Armas? Almas, almas. Ah. Pero... Si. Muere, se pierde y si lo tiene en el boquete, en el... En el inventario no se pierde. Ahí está. Sí, que hasta que no vaya a gastar la que no la rompa, básicamente. Eh, sí. Porque tampoco cabe, me cabe. Todavía, ¿no? Sí. No sé, eso lo puedes dejar siempre en el inventario y no pasa nada. Esto es malo, ¿no? Todo lo que se pueda apuntar normalmente es malo. Ay, su mundo está llorando, el pobrecillo. Y le has quitado la vida ahí. Coño, pero que si no se la quito yo, me la quito. Algunos se levantan, los otros no. No, si los mato me da calma, que se hace bueno, ¿eh? Sí. Tu mira está loco. Ay, 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 dios mío, dios mío. Lo he probado. Ah, que está muerto, vale. Ay, mierda, tío. ¿Sabéis cómo me han equipado? ¿Sabéis que un bicho esquelético todo hace daño? Bueno. Dios mío, dios mío. Bueno, viendo a mierda enemigos supongo que he hecho el camino bueno, digo yo. Tampoco que confío hace mucho. Ah, estoy liado. Oye, ¿ya? Un toque se mueve. Es que hay que hacerlo toda la vez, por eso... Que la espada llega, llega. Ay, dios mío, dios mío. Toma. Nooo, estoy viendo las vistas. Anda ya. Estos son mis dominios, aquí no se tienen las vistas. Hay varios caminos al principio y... Ya, me di cuenta. Ya, me di cuenta. Que de abajo. Alguien de dragón. Aquí no es, ¿no? Se supone que la llave, que si usan las llaves maestras, tenéis que conseguir las llaves para poder abrir la puerta. mario ya no te vas para adentro que otra camino por otro lado, a ir por muchos sitios que no se pueden retirar es el problema, realmente con suficiente experiencia y brindade de los juegos puedes ir por... por aquí que te ha gustado mirando al horizonte oh ¿qué es? ¿qué es? no 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 te preocupes no 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 y para arriba entonces porque esto es lleno de dragones pone más los nervios el sonido ¿no? la hierba Ahí no viene No por el puente, ¿no? Ya Cool Da miedo. Muerto, ¿no? Puede. Mira, me meto en la boca. ¿No? Era uno muerto como tú, el Drago. Estaba por arriba. ¿Los cadáveres estos que tienen? ¿Estas cosas rotas? ¿Qué cadáveres? Nunca viene el suelo. Objeto. ¿Cosas rotas? Buenas. Creo que era una interesante, pero ya está. Lo pregunto y digo, como está custodiado por un bicharraco tocho, pues le digo yo que debería ser rota o fuerte o yo qué sé. Creo que no había ninguna rota, en plan de WOOOOO en la leche. Pero interesante. Vale, está bien, bueno, está bien. Es que la he matado por una cosa y tal. Claro, que no está mal y la otra cosa. No lo he intentado matar, pero... Sí, se puede matar. ¿Ya? Con el nivel que tiene, con tiempo, sí. Pues di algo. Si no me lo vende. Ya, pero un ejemplo. O si fuera un mago, le pegaba... ...magia. Está... No quiero que me toque, está bien. No más. Vamos. Hombre, si le pega a espada también muere. Es que tiene que tener... Es que tiene que tener... Tiene que estar... ¡Ay! Me mueve, me mueve. Me mueve. Me mueve. Me mueve. Y está puesto otra vez feo. Sí, lo he visto. Vale. Me mueve. Me mueve. El cadáver es igual. Pues no se ve que está feo, está bonito. Que tiene todas las... Las maduras medios. No. ¡Uy! ¡Uy! He quitado menos. Que se estaba mirando la espalda ahí. ¿Verdad? No nos mata... No nos mata de uno. Antes sí lo mataba de uno. Esto es por no tener carne. Pues me interesa por eso. Antes sí lo mataba de uno de estos. Sí, sí. Lo sé. O le daba al otro ODR. Ah, no. También puede ser que le diera al otro. Ah, no. Vamos a probar. Es que yo creo que eso aumenta el daño. Sí, sí. Puede ser eso. Vale, vale. Sí, sí, sí. Me he equivocado. Ya está. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Toma el culo. Están rezando con sus espaditas. Mira, sincronizado. Se va de medio. Venga. Es que está rezando. Está rezando al barrio este raro. Aquí no se reza. Aquí no se toma. Quiero decir el zoo. Pero es que no el zoo. No. No. Vamos a ver. Creo que puede salir el zoo con un huequecito aquí al fondo. Pero... Uff. Ya. Valle de dragones. Ya por el nombre estaba ya que era acojonante el sitio este. Mira que lo estaba avisando. Allí brillaron. Al fondo. Sí. Es lo que yo vine antes. Que era lo que estaba en el... 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 Si esquiva y eres rápido. Para coger el alma tengo que darle la X. O solamente compasar por encima va. X. ¿El X? Creo que es X. Bueno. Lo pruebo una vez. Total. Si muere... Se pierden para siempre. No tenéis que volver de cogerla. Y si no la intento coger nunca voy a volver de cogerla. En ambos casos... Si la hacen más... Se pierde para siempre. Así que... Por eso digo que tampoco tenga mucho que ver de. forr, ¿cuál es? La verde, ¿no? Sí. Esto no me sentirá, ¿no? No, sí. Fíjate, ya me recupero. La tontería se ha dado el veneno. ¡Madio, Dragonzid! Bueno, no, al revés. Dice, vente, vente para acá. Pero tiene torso... bueno, parte de abajo, si te das cuenta, si lo miras. ¿Qué tiene? No, digo el dragón. Ah. Que no tienes patitas de abajo, sino que está... Está cortado. Está roto. Sí. Como decía tu personaje. Hombre, si haces lo mismo, puedes coger los objetos. O no, ya, un poco lo que tú quieras. No sé. Creo que no había nada realmente interesante. Me parece. El dragón es para aquí. Es que no sé yo lo que hace el dragón. A ver, por lo que hace tampoco me parece que sea muy... Como te pega una hostia, muere. Si te pega el aliento, pues te venenas. Pero si te pega una hostia... El problema es que no sé lo que hace, si aparte del aliento... A ver, a ver qué hace. Si no te tiras por el precipicio y no tienes que preocuparse por el dragón. Pero es que eso es la puta venena, ¿no? Tienes que la tomes y la que la lanza... Ya. Venimos cuando seamos más fuertes, ¿no? Osculo el dragón. Es que tampoco quiero correr por aquí porque no voy a... Porque te cae, ¿no? Claro. Si me caigo supongo que las almas se pierden para siempre. Te queda en el bo... En el... En el boc... En el boc... En el boc... No me ha acercado sino antes de caerte, ¿no? No. No. Digo que si te cae, las almas se pierden pero se queda tu... Charquito en el borde. Que no se pierden por el precipicio. Pero esto es lo más cerca posible del borde. Es que cuando tú mueres... Dos o tres segundos antes de morir es donde sale el alma. Tiene que ser el mecanismo del juego. Y chale estos que te hubieran hecho en esa parte. Está oscuro. ¿Tú qué serías? ¿Vicienes nocturnas? No. Es que está oscuro para que veas. Ya. Tengo el garrote. Pero niño, vete que estás muy gordo. Vale, ya está. Vamos a probar a ver como es esto. Vale. Parece que puedo aguantarlo. Con el escudo, pero claro. La resistencia... Ahí te queda. No me la has quitado, ¿eh? Me la has quitado la mierda. Lo he visto, lo he visto. En el camino no es por abajo. Vaya caca. No, ¿cómo está? 15 minutos desperdiciado. Bueno, está explorando. Bueno, sí, sí han muerto. Han muerto con el dragón. Eso siempre es bonito. La gente siempre se alegra. La gente puede ir. Que joder. Vámonos para arriba. Por aquí no es. Vámonos. No, tampoco se va para arriba. A ver, pero un camino no es. Aquí está. Ya. Ahora es que creo que no es súper. No me ha gustado. No te encuentras. No sé si de bien que no te entieras. No, no sé si de mal. No estoy bien. No sé si de와 que me allí. No estoy bien. No es que me enhorabuena. estuma uno y te cure más necesita un objeto específico arma guardiana de fuego no me quiere ni hablar, no me quiere reforzar y la arma guardiana de fuego la puede usar también se gasta pero está haciendo mejor el saco como alcanza y no sé yo si subí puedo subir un nivel y ya está, básicamente es porque cuando muero otra vez para no perder el arma si, si, es malo tonto, es que no se quedarla el tercer para que sirve? este es para armas bonitas resistencia para lo obvio, inteligencia para la magia, no? si, para los milagros, milagros está, magia, inteligencia, milagros, fe pero los milagros son para curarse? la mayoría, ahí solo los 3 de ataque para curarte, para tener la resistencia más alta que no sea donde coño darme y el aprendizaje es para los ranulitos de magia yo creo que necesitas 10 o 12 para que te den una es que no se que coño darme pues no se es que claro, si tuviera una arma en tabla yo quiero arma a fuerza, pues da fuerza pues da vida, por ejemplo todo lo que le de vida ahora es que no se lo doy si, por eso digo creo que hasta 25 sube mucho la vida es que no se si ponerla bonita si te mueres si te mueres si da mucho de humanidad en general, no? si farmeada mira lo que viene aquí vamos a entender ya ya que dice el letrero este? seleccion seleccion ya me he dado cuenta de donde eres de humanidad o al final ahogar si de cubre asi no nada se muere exacto también hay que decir que en el juego o hay precipicio del agua o o hace pie esto de져 no es lo que vea no? si hay había objeto en el juego De verdad, lo que pasa es que aquí, al final no miras. Bueno, ahí hay algo, pero no llego desde aquí. Joder, ha faltado el gancho. Eh, mira. Siada. Es colega. Pues no tengo piruviancia para lanzarle, que se ha de la lanzada. ¡Polecillo! ¿De aquí te has secuestrado? Es la única forma en que tengo para hablar con él. Es un cuervo, no puedo hablar con un cuervo. El es de... ¡Gigante! Aquí no está el mirabante. Hola. ¿Qué le hago conmigo? También hay que tener ese colegio. Y hay una cosa. Es muy buena. ¿No? No, no, no. No? Sí. Aquí hay una cosa. Sí. No, no, no. 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 Lo sé. ¿Cómo es esto? Tengo que esperar a mis compañeros aquí, por lo tanto. Entonces, ¿qué si le di que sí que pasa? ¿Eso te interesa? Eh, sí. Pero me lo enseña y le dice... Me lo compra. Ah, vale. Es lo que quería ver. Pero te lo pregunta que quiere gastar las almas, ¿vale? No, aquí no te enseña nada gratis la gente. Oh, me ha saqueado ahí. Muy bien. Entonces, primero, un covenante con los dios. ¿Solo puedo tener uno? Sí. Entonces, no los doy. Yo puedo abandonar cuando tú quieras. No es Pasto. Ah. Míralo, ahí. Entra yo el Pasto. ¿Te gusta más lo de Meloquito y ya está? Sí. ¿No desperdicio nada? No. ¿Te le doy, no? Entra a la lista negra, si tuviéramos online, pues te pegas a la gente. Ah. Vale. ¿Y qué he abandonado yo? El Pasto Actual. ¿Y cuál era? Seguro. Vale. Es que se ha hecho estándar el juego. Ahora, déjame compartir mis milagros. Solo su eficiencia ultima será determinada por tus esfuerzos y tus esfuerzos. Se da al cuadrado de lo que hacen los milagros. Se establece una gran cantidad de FPS. Todo hace el Pasto. Es lo que ha hecho todo ahora mismo. Gracias. Se ha hecho una animación nueva. Ah, coño. ¿Un brindishing de gratis? Sí. 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 ¿Qué tal? Vale. Vale. Busca las animaciones y las cambia. No sé, lo pondré en los botones. Si me llevo hace Pasto con él, no aprendo la acción. Ah. Pero yo la tengo yo para siempre, ¿no? Sí. Aunque abandone el Pasto o lo que sea allá. Vale. Para quitar el objeto, le da al menú y quitar el objeto de acceso rápido. Tío, porque mejor te equivoques y gastes una cosa que no quieras. Por ejemplo, ya según tu gusto. Le da al triángulo. Y los que no tenga... Ese no es nuevo en sí. Ese no me gusta. Este lo voy a quitar. No. He equivocado. Me gusta. No está más. No me voy para aquí. Muerte, por lo que ves. Vacío. Realmente se ve el suelo. Ay, pero bueno. Yo te digo que ese suelo es mentira. ¿Es de mentira? El suelo es de mentira. Es que como tienen una especie de arco, puede entrar por un poquitito. Digo, el suelo de abajo es muerte. Que es de mentira. Que se ve el suelo, pero no. Hay un suelo. Que nunca había fijado que había suelo, ¿sabes? Para que te haga una idea. A ver, ¿tú qué tienes? Al malo muerto perdido. ¿Ya está? Esto no es en plan... Desaltado para adelante. Hombre, desaltado para adelante... Creo que llegas, pero... Hay que no hacer camino. Bueno, para arriba hemos ido. Para abajo es... Es muerte. Y para arriba no hay. Sí, a ver. Lo que pasa es que no has visto el camino que está a la izquierda. Saliendo de aquí a la izquierda. Vamos a ver. Saliendo de aquí a la izquierda. ¿Estás aquí en el camino? Es que hay una montañita. El resto. El resto. No, no. Pues está saliendo del resto. A la izquierda, ¿vale? Que tiene una escalera ahí. Ah, ¿es el camino de arriba? Sí. Joder, macho. Es que no lo has visto, pero está ahí. Si lo esperas un poco se ve. La estalera. Vamos a coger y brillar. Malo. ¿Tú qué eres? Ah, no, tú eres malo. Ah, tú eres malo, tú eres malo. Va por culo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si aquí se multiplica. Si le da el Yoshi. Si le cambia eso. Si. Ellos estaban conm... Doble ataque. ¡Ay, ay, que susto! ¡No! ¡Eso! ¿El fuego ha sido él? No. ¡En serio! ¡Vete pa' acá! Yo no quiero fuego. ¡Vamos por culo! ¡Upa! ¡No te procura! ¡Si miras pa' arriba! ¡Ya, pero que estás ahí! ¡Ve! ¡Pero digo ve! ¡Al tío ese! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí arriba! ¡Que te manda sus regalitos! ¡Vamos tu vida y después cojo! ¡Unas cosas! ¡Examente! ¡No! ¡Está resbalado! ¡Ya lo sé! ¡Y se ha pegado con la nuca ahí! ¡Jejeje! ¡No! ¡Veo a estar en torno! ¡No te matas! ¡Vamos pa' aquí! ¡Salde mucho! ¡Ham salido otra vez con un monohuapazas! ¡Ya estaba pasante! ¡Sabe que Pa' que no había visto el camino este antes! ¡Opa' ahí para arriba! ¡Pues eso! Me pone un nervijo de hierba. ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada! ¡Es que se escucha el sonido de hierba al camino! ¡Uy! ¿Pero qué hay? ¡Uy! ¡Almas son mías! Aunque sea una basura. ¡Uy! Cuando he visto que te caías y empezaba que te había caído al precipicio. No había el caminito. ¡Muele! 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 ¡Oh! ¡Has pegado! ¡Has pegado las rodillas! ¡Te las has cargado! ¡Ya! ¿Tú Skyrim? ¡Eso se! ¡Eeeh! Les ha gustado jugar Skyrim al tío ese. ¡Muele! ¡No! ¡Me cambio de objetivo! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ah! Es que cuando estoy preguntando también que hay que mover la cámara! ¡Sí! ¡Eh! ¡Control habría que pulirlo mejor un poquitín! Pero bueno. Por los demás no... No está mal el juego por ahora. ¡Sí! También Antuillo es el de los primeros. El Dark Souls y eso. ¡No me va bien! ¡Ahora! Tengo un Fortin pero es control eh. ¡Joder! ¡Muele! ¡Aquí la han pulido un bastante! ¡Hotia! ¡Un Tío ese! ¡Que no se quita vida! ¡Si no se que se va a quitar vida! ¡Si no se que se va a quitar vida! ¡Vale! ¡Pero por que se me... ¡Vale! ¡Vale! ¡Muele! ¡Muele! ¡Grozo! ¡No como salta el cabrón! ¡Vale! 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 Y después el objeto está ahí enfrente en el puente. ¡Ay, ay, ay! Tengo un pedido Tengo todo aquí Vale Joder Joder Este es el punto que hay allí, ¿eh? Y el fondo a la derecha Joder Joder Ese siempre me da miedo cogerlo Tienes que saltar ¿De ahí? Si ¿La única forma? Si Bueno, probamos Total ¿Tengo que perder alma? Si Tampoco Aquí no voy a llegar Uy Creo que no me llega Si Pero ya está Hay que saltar ahí ¿Cómo se salta? Corriendo a darle al círculo Ah Pues practicante, ¿vale? Si no corre, no salta ¿Le da al círculo? ¿Pero si le da al círculo para que corra? Pues he dicho que puedes practicante Porque los saltos de los juegos Al más que me gusten mucho Y como que dan Cosillas Tenita demonio Pulsado al círculo para que corra Y cuando esté corriendo le da al círculo ¿Tarda a mí ahora empezar a correr? No sé Es el problema que lo ha avanzado Mmm Al diato Tengo que quitar los pirománticos de mierda para poder tratar Porque si ya no me dan en paz Asco Vamos Vete pa'ca Pa'ca Uy Oh Aquí va Y ya Por eso no ha salido Está ahí arriba Muere Muere Am Tengo que ir despacito Ya, ha asado Tan que tranquilito Tomás Muere Muere es hacer eso, buscar el punto ahí está me siento que se me da como un nudo en el estómago se me ha quedado se puede, si va a ir pegado tiene un montón de pegar esa perenidad no, eso es así, voy a para adelante si, uy, que llegaba a la bola, que sea igual pero mierda ahora ah, bueno anillo de sacrificio, si lo te lo equipa y cuando se mueve se rompe pero no pierde el alma algo, el anillo si, se rompe y desaparece del inventario acuérdate del menú si, que no lo uso ya cuando vea un momento que vea que me ha aparecido es el de arriba que ha venido, wow asqueroso el que te tiraba por mi voy a entrar por aquí porque si no nooo joder lo he dicho, que el control ortopédico si, es como el monster hunter, más o menos que peor ya, es peligro, pues te he dicho más o menos el monster hunter por culo pero el alma está acabando el vídeo jaja para acá ya hay que hacer mucha grada de tecnofumina existencia, aguante... como Ži llame la barrita verde claro que no es raro va a durar pero no, pero andando eh no, porque eso es fuerte, si haga todo es mal, pesa mal pesa mal podemos vender las cosas? como si no entonces ahora puedo guardar algo con el inventario? si. yo se puede vender pero te da un alma o algo así eso después cuando vaya al vendedor compra la bolsa de basura en la caja de inventario y ahí mete todas las putas mierdas y ya está Es verdad que tenía un 70% de resistencia al fuego. Ah, pero que me he cargado otro fuego. ¡Muere! ¡Coria! Le falta un zapato. Sí, le falta un zapato a los bichos. A ver, te la muevo. Cuando empiece a correr, le tiene que dar el círculo. ¡Uy! Es que tiene que flotar un poco. Yo no he muerto ahí, pero bueno. Ha muerto, pero es un par de segundillos antes de morir. Le da el círculo. Ahí está. Ya está. Pues bueno. ¿Por qué quise quitar el vídeo? Vamos desde aquí. Fuera, fuera. ¡Joder! Ya mismo no lo hace. Pues tenia tanta armadura que tenia que ir para abajo del todo. Será la pena hacerlo. Bueno. Bueno, este es mi coche. Me vengo mañana a las 8. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta el siguiente vídeo de Dark Souls. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!